Muy buenas y bienvenidos al Mercenary Kings Un juego que se parece a una mezcla entre Metal Slug y Monster Hunter, según me han dicho Y aquí vamos con el juego En el momento voy a coger el personaje En el momento tengo este que... Bueno, hay dos solo Y puedo elegir las opciones Vamos a dejar así como normal, ¿no? Y el de nombre, pues, le ponemos Pumuki Vamos a ver que nos depara este juego Porque tiene buena pinta El proyecto Mandragora Científicos creando una fórmula de bioregeneración Que puede cambiar el mundo Los laboratorios de proyectos están ocultos en la isla de Mandragora Pero algo terrible ha sucedido Cloud ha aparecido Y han secuestrado al ingeniero jefe, el Dr. James Nail ¡Wow! Vaya, vaya Pues le han dejado porque he hecho un asco Solo tú puedes conseguirle... Traerle de vuelta, vamos What's the name? Majestic Esto deben de ser los protas What's the name? Raja Royal Empress Y King O sea, aquí va el grupillo A salvar al científico, según parece Y se nos roba aquí Pero, espera, ¿se están cargando a todo el grupo? Estamos aquí, según parece están luchando Pero, o sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, se están cargando a todo el grupo entero Ya, ahí se le han pisado Si solo es que han... No... ¿Eh? ¡Ah! Solo hemos recuperado a King y a Empres Ahora los que están usando la... Están usando la fórmula de Mandragora para salvarles Los demás han... Ha ido al foso Bueno, a ver que... Mercenary King, sí Perfecto Me parece bien Vamos a darle porque si no no arranca En ruta a la misión ¡Ah! ¡Qué bueno! Es como el Metal Gear en el primero ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Bueno, entonces Kings, estás a punto de llegar a la Isla Mandragora Estarás en los Hunting Grounds Vamos, los de caza Buena suerte Aquí bajamos con el paracaídas A ver si me aclaro con los controles, ¿eh? Porque está complicadete Mira el minimapa pulsando espacio Y tu destino está marcado con una X Vale, a ver cómo lo saco Porque no... A ver, espérate Quito esto Y... 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 Pues no saco el mapa Vale, de igual Vamos a seguir Ya, eso miraré más tarde A ver, dale hacia abajo Para coger los objetos Solo puedes cambiar... Llevar un grupo limitado de objetos Vale, a ver si puedo... No sé, vamos a la siguiente Dar a la P Para buscar el objeto en el Backpack Que no hay Ah, mira, tengo el comunicador, ¿no? Si, este es el comunicador A ver si lo uso A ver, esto salta A ver, ahí ¿Ves? Es como el Metal Gear, como mola Y aquí veo aquí los personajes A los que puedo llamar A ver Misterio para reflotarse Y voy a ir para... A ver, esto es para un paquete De los auxilios Para... Soporte de C4 Bueno, es un... Suministros Sock Bomb Supply Que no es... Algo de una bomba de electricidad Es... Bobby para llevarse la misión Y... Misterio para teletransportarse Uy, me voy para abajo Mi equipo al C4 Dar a la J cerca de la puerta Y luego doy otra vez a la J para detonarlo Vale, pero no tengo C4 Así que... Vamos a usar el... El... El comunicador Y lo vamos a llamar El que nos da... C4 Aquí Sí, yo quiero... Quiero que... Que me... Ah, me travesa el cielo y todo A ver como lo cojo No... Tengo que abrirlo Pero no sé cómo No, arriba, abajo No Espérate, porque... Soy mazo de manco Acabo de coger el juego Y soy mazo de manco Espérate, ¿cómo lo hago? Ay, Dios mío A ver, pongo la pipa ¡Ahí está! Vamos a plantar... El pepino Y... ¡Ahí está! L para... Bueno, sí, eso ya lo domino Abrimos esto Y cogemos el paquete De primeros auxilios Vamos a ir subiendo por aquí No sé por qué No sé tampoco Por dónde hay que ir exactamente Eh, un... Un bicho Un conejico O algo de eso No se puede... No se puede matar No se puede cazar Me voy a recargar ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¿No? ¿Se ha pirado? Bueno, da igual Imagino que sea en el dorno O algo de eso Vamos para arriba ¡Eh! Consigue todos los materiales que puedas Esto te dará Eh... Fabricar Equipo Y armas Eh... Pues bien Acero Aluminio Y madera Voy a cargando A ver por aquí ¡Eh! He llegado al campamento Cuervo ¿No? ¿Cuervo? ¿Era un clon? ¿Un clon? ¡Oh! ¡Ay! No me acuerdo ahora Sí creo que era un clon ¡Ah! Misión completa Bien, bien Vale He conseguido 600 dólares Y vamos a darle a hecho Volviendo al campamento Crown Kings, bienvenido al campamento Crown Estos son nuestra base La base de la campaña Contra el varón Y los miembros del clown He reclutado otros filienses Para rellenar el team Y ayudarte en tu misión Son los mejores de los mejores Ya has conocido al doctor Blubel Bueno, la doctora Blubel Ella usará su conocimiento de la fórmula Para ayudarte en el campo Vale Que bueno, dice que tiene Que si le llevo los materiales adecuados Me puede ayudar con fórmulas de estas de la mandrágola Ya conoces a Bobby Nuestro conductor de helicóptero Te llevará al camino Una vez que hayas elegido la misión Choppy se llama el helicóptero Mistero es nuestro ojo en el cielo Y nuestra especialista en comunicaciones Nos ayudará a buscar a otros mercenarios Y desencriptar las conversaciones del enemigo Vale, está bien Saludos desde el espacio Que me dará información del mapa Desde el boss El big orbital, no sé qué Vale Calida que es el hombre en el terreno Usará su camuflaje y sus habilidades de disfraces Para conocer lo que sea sobre Clown Eso es verdad Ven aquí si necesitas buscar notas de Clown Estoy usualmente en la letrina ¿En la letrina? Solo tenía que ver la cara que se le ha quedado esto En plan ¿Cómo? ¿En la letrina? Vale Estos hombres son Waylon y Runyon The Runway Brothers Han hecho el campamento aquí Lo mantenerán organizado Si esta Ah, bueno Esto es lo que lleva el aspecto físico del personaje Y está Golden Gate Que es la especialista en suministros Visítala si quieres Necesitas algo antes de la misión ¿Una de las misiones? Imagino que tendré varias Eh, soy una gran fan de vosotros Si necesitas algo Bueno, vaya Otros expertos han sido de la zona No sé Papapapapam Papapapam 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 Pueb Ja Ese es el varón, ¿no? Este debe ser el malo, ¿no? Debe ser una calaverita Es el malo Porque... Debe ser una calaverita ¿Cómo se puede ser el malo? ¿Cómo se puede ser el malo? ¿Cómo se puede ser el malo? Y lo más gracioso es que dice Que montará una nueva era de guerra Hará ejércitos poderosos Y la humanidad se esconderá de él Buscando las migajas Como un perro Detrás de su amo El calentón otro en plan Mola un huevo Buah, dos pa' un gel No sé Ja, que nos mandará al infierno Y nos juntará a otro ojo Ya ha subido ese maníaco Ven a probar la primera misión Estamos aquí en un... En el campamento este Que... Que ha dicho el tipo Aquí no puedo romper nada Ah, mira, mira, mira Está ahí donde la letrina Así que mira, hay una muñequita abajo y todo Que estudie a cada enemigo O que... Que con el que luche Lo añade al compendio Para que luego lo pueda consultar, imagino Que hace una información Mira que está en la letrina ahí Vamos a ver A ver por aquí Ah, este es el que lleva las misiones El... Coronel Betisker Tiene un montón de misiones disponibles Una vez que elija una Pues hablo con Bobby Que es el conductor Que si quiero coger... No, vamos a hacerlo offline, ¿no? No me vamos a meter a gente en el lío Que si no... Y estos son los hermanos estos A ver que... Cambiar el nombre Cambiar los colores Eh... Craftear un banner Craftear un ornamento Bueno, ahí de Australia, Canadá No sé qué Bueno... Imagino que necesitaré pasta o... Sí, esto es pasta Vamos a seguir mirando por el campamento A ver qué opción le daba esta... No, no... Esto no... Paso, paso Porque si no... Como se mete a alguien aquí que no conozca Con la validad Y este es el conductor Bobby... Claro, como no he aceptado todavía misión Pues no puedo ir a ninguna misión Tengo que hablar con el coronel Vamos a mirar esto aquí Uy, como mola Como se mete Mi tienda Que no hay... No hay nada, no... Nada así... Tampoco no se puede descansar No se puede hacer nada, ¿no? Vamos para adentro Ey, ey, qué pasa Que no aparezco Vale, vaya Se tarda un poco en aparecer el personaje Cuando aparece algo de eso No sé Vamos a ver las misiones Recruit Ah, es... De recluta Son misiones de recluta Canson Blades Never Spotted Y... Camp Makeover A ver, esta... Misión de neutralizar Y... Misión de conseguir objetos Vamos a hacer la primera Que es la de... La de rescatar un rehén Rescatar un rehén Solo ¿Estás seguro de que quieres coger a esta? Sí, vamos Ueh, como mola Empezar misión Vale Vamos a ir en helicóptero a la misión Vale, aquí hay una casa de estas de primeros auxilios De momento no la necesito Así que voy a subir ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Son Steven Seagas! ¡Son Steven Seagas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Que la río parda ahí! Vale, los barriles no se rompen ¡Qué! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Son Steven Seagas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! A ver, que coja ¡Uy! Una ración Y... Cuero Me deja... Abajo también me deja cuero ¿Ha vuelto para spawnear? ¡Joder! Le he pitado la cabeza ¡Hostias! ¡Que hay pinchos! ¡Y eso se paga! ¡Ah, no! ¡Hostias! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hostias! Que la mandrago la esa también ataca ¡Mira Steven Seagas! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver Que hay pinchos abajo ¡Bien! ¡Uy! ¡Cuidado con la bomba! ¡Ay! Vale Cagada Y apareció en la casa esta de socorro ¡Ah! ¡Qué bien! Hay un... Hay un paquetillo Vamos a recargar Taca, 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 taca Hay que aparezca No, ahí es que ahí arriba No puedo... No voy a poder subir No sé No me llegan los datos Voy a coger el cuero De los Steven Seagals Vale Voy a... La ración imagino que no la podré comer Cuando esté menos herido A ver Cuidado con estos No me pase como antes Que me tiré y me habían... Me habían dado para el pelo Vamos a hacerlo con cuidado No me tiré ahora Ahí, ahí Muere Steven Seagal Moneda de bronce Eh, que le rebotan el cuchillo Qué chungos que son, ¿no? Muere ahí Cogemos en el cuero Me estoy yendo por las ramas Y veo que tengo tiempo para la misión Y no mola, ¿sabes? Muere ahí Ocho, otra vez los malditos pinchos Ya voy a atacar en la misma zupidez Bueno, esto ya los mato Muere Steven Seagal Muere Steven Seagal Bueno, sí que hay Steven Seagal A cero Vale Vamos a seguir avanzando Rompemos eso Lo que pasa es que no llego Y viene la bomba A la maldita bomba esta No llego ahí, no sé A lo mejor necesito alguna habilidad De doble salto Más adelante o algo de eso Pero es que no llego Y eso parece oro, la verdad Pero no llego, ¿eh? Bueno, Steven Seagal Cojo esto, el cuero, lo cojo Este no deja nada Y tampoco me puedo subir por aquí arriba Bueno, o sea Vamos a continuar Y eso ya Pues más adelante Es eso Vamos a romper la maldita bomba ¡Eh, eh, eh! Que me la lía Recargamos Y bajamos por aquí Porque por arriba No sé Tiki, tiki, tiki Y a rodar ¡Uy! ¡Qué tochaco ese! ¡Si parece un jugador de rupi! ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Muere, muere! ¡Push! ¡Push! Y el zorro este No lo puedo coger No, tampoco Tampoco llego Voy a ir por aquí A ver ¿No? ¡Eh! ¡Un snipa! ¡Hala! ¡Le he reventado! Seguramente Eso fueran disparos críticos O algo así Bueno, Steven Seagal Vale, vamos a ir con cuidado Por aquí Por donde las madragolas estas Que no veas que Que tortazos quedan Para ser tan chiquiticas ¡Uy! Que se emocionan Cogemos madera Estas no las cargamos Pero yo creo que no voy a poder Pasar por ahí Vale, cuidado con este Muere ahí Ahí arriba ¿Llegaré? ¿No llegaré? No, no No llego Si es que no llego A ver ¿Qué hay? No, no llego Es que me tengo que arriesgar Ahora, ahora, ahora ¿Eh? ¡Ahí va! Vamos a poner el snipa ¡Ay! ¿Qué me ha dado? Espérate porque Voy a buscar Ahí está el paquetito Y me ha curado enterito Cargamos Y... ¡Arriba! ¡Uy! Le he petado la cabeza ¡Ay! 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 Lead Eso es plomo Vamos a bajar Ah, una casa de primeros auxilios A ver si hay botiquín o algo No Nada por aquí Nada por allá No sé, tampoco No Pues no hay nada Camino de la jungla Pues por aquí no veo nada Vamos para arriba No, vamos a... Que me voy a escalar por aquí abajo ¡Uh! ¿Y eso? ¡Uh! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué chungo! ¡Qué chungo! ¡Eh! 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 ¡Me jodas! ¡No! ¡Eh! Vamos a huir Eh, pues si te quedas ahí no puedo Pues nada, vamos para arriba Vamos a ir por este... Por este lado de 6 de los pinchos Con cuidadico Aquí en plan ¡Eh! 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 ¡No mola! ¡No mola! ¡No mola! Y la maldita bomba A ver si recargo Bueno, Steve Asegal Ahí se ve Claude Que es la... La organización esta criminal Chunga ¡Eh! Monedita de bronce ¡Eh! ¡Un Snipa! Cuidado No me la lié ¡Eh! Por aquí arriba Por aquí arriba No, es que no hay na... ¡Eh! Toca bajar Otro Snipa Pues... 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 Pues salto más y lo doy mejor Vale, la ración... Vale, no cura tanto como el paquete médico Pero suficiente Me recuerda mucho al Metal Gear lo de la ración Vamos a romper las cajas estas Venga, ahí morir Steven Seagulls Y esto de aquí también, ¿no? Pasa que ahora no llego Es que tenía que adentrar a lo mejor desde el lado izquierdo Para pillar esas dos cosas Y... Aquí ni rodando ni le echen, ¿no? A ver desde este lado ¡Eh! No, tampoco Pues me parece a mí que no... Que no voy a poder pasar por ahí ¡No! ¡Eh! Vamos a mirar por arriba No, pues tampoco ¡Eh! Más Steven Seagulls Cuidado Acero Y moneda de bronce Vamos por aquí Rodar Eh... Cuidado con esa Cuidado con esa que está muy... ¡Ah! ¡Hostia, hostia! ¡Eh! 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 No, no, no Retirada, retirada ¡Joder! Qué complicado, macho A ver A ver, a ver ¡Eh! Ahí, ahí Y ahora ¡Uy! Que se da la vuelta Pues que se da la vuelta más rápido Vale Ya está Antes de enfrentarme a esos Paquetitos de vida Que son muy brutos Vale, uno fuera ¡Eh! ¡Muere! ¡Muere ahí! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Muchas cosas, macho! Esto es Fabric Estela ¡Taca, taca, taca! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Uy! ¡Dura poco! ¡Oh, eh! ¡Cuidado con los snipas! ¡Ea! ¡Muere! ¡Vale! ¡No, no, no! Ahí no Me apunta para abajo Mejor aquí Cargamos y... ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta! ¡Muere! Vamos a ver qué hay por aquí abajo Es que tengo tiempo Y... Se me está pasando el tiempo Y... Me estoy entreteniendo yo Creo que demasiado Vamos a matar el puto Steven El Seagal este A ver, veo agua Malo Y hay una guía arriba Y... Vamos a pasar ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Vamos a ver ¡Eh! ¡Ahí va! Al final me ha cazado Bueno, wood que es madera Y ración Vale No está mal ¡Ahí! Me ha vuelto a cazar Cuidado, cuidado La excavadora La loca ¡Eh! Creo que... Vale, vamos a romper Estas cajas Mmm... No, por aquí no voy a poder subir Ni de coña ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Eh! 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 ¡Que me atrapa! ¡Ay, peta! ¡Ahhh! La ración ¡Nom, nom, nom! ¡Me recuperamos vida! Vale Llego con ese, bueno paso de largo porque es que me estoy quedando sin tiempo y al final no encuentro al prisionero La recarga, hay algo raro aquí en la recarga que todavía no sé que pasa Pero esta se me ha quedado así en plan amarilla Ahí va, que me ha cazado el disparo Muere ahí Ah, ahí está, si le doy al verde creo que recarga de manera óptima Así que tengo que estar pendiente, le doy ahí, ahí está, creo que hace más daño Sí, sí, yo creo que funciona así Si le doy a amarillo pues recarga más, ¡eh! Cabrón No sé, es que por aquí me he metido antes pero... ¡Ah! ¡Que me lean, que me lean! ¡Uh! No, me quedo sin tiempo ¿Dónde está el rehén? O sea, ahí si lo dejo en rojo se queda como que no puedo disparar ¿Ves? Ahí no, no deja Hay que coordinar bien las recargas para hacer... Cupita Es que por aquí arriba tampoco, es que no sé por dónde hay que... Hay que buscar al rehén Mmm, mal rollo Ah, por aquí Hostia Coño con el caracol ese Me recuerda... ¿Sabéis? ¿Sabéis a qué me recuerda a los juegos de Mega Man? El, 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 el caracol este, este Pero me recuerda muy mucho, ¿eh? A ver, estamos dando presa No, 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 no se puede ¿Dónde está el rehén? ¡Ah! Y además, he fallado la misión Se me ha acabado el tiempo Mal Pues nada, volviendo al campamento Ufff Pues Yo creo que aquí lo voy a dejar ya Eh... A ver, a ver falla la primera misión Pero bueno Espero que os esté gustando Este, esta primera toma de contacto Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo